Tomás Adel Real Desdique que para el mundo baby DJ Blas Neo Perreo Salgo corriendo con el combo de asesina Aquí termina muerto puro corte gata fina La pilla apunta atento, sabe que yo lo tengo Ay, es que lo quiero violento Salgo corriendo con el combo de asesina Aquí termina muerto puro corte gata fina La pilla apunta atento, sabe que yo lo tengo Ay, es que lo quiero violento No llego suave, ando encendida Si me comillo, si me doblan rodillas Piscina en la casa, no llega la policía Y nos tiramos sin ropita a la ticina Y barra el piso con el pelo que te llegue hasta el suelo Tiralejo el abrigo del pelo Y barra el piso con el pelo que te llegue hasta el suelo Tiralejo el abrigo del pelo Barra el piso con el pelo que te llegue hasta el suelo Tiralejo el abrigo del pelo Y barra el piso con el pelo que te llegue hasta el suelo Tiralejo el abrigo del pelo Duelo, duelo Duelo, duelo Duelo, duelo Duelo, duelo Salgo corriendo con el combo de asesina Aquí termina muerto puro corte gata fina La pilla apunta atento, sabe que yo lo tengo Ay, es que lo quiero violento No llego suave, ando a encendida Si me gumillo, si me doblan rodillas Piscina en la casa, no llega la policía Y nos tiramos sin ropita a la ticina Y barra el piso con el pelo que te llegue hasta el suelo Tiralejo el abrigo del pelo Y barra el piso con el pelo que te llegue hasta el suelo Tiralejo el abrigo del pelo Barre con el pelo Barre con el pelo Barre con el pelo Barre con el pelo Barra el piso con el pelo, que te llegue hasta el suelo Tira lejos el abrigo de pelo Y barra el piso con el pelo, que te llegue hasta el suelo Tira lejos el abrigo de pelo Tomás Adelrea De Ziquique para el mundo, baby ¡Suscríbete al canal!